Doctor Apur, ¿cómo le va? Bueno, estamos en el caso del jugador Darío Aymar. Si nos podrías explicar primero, para ir cronológicamente, ¿qué fue lo que se le hizo al jugador el año pasado? En el mes de noviembre, el 7 de noviembre del año pasado, Darío Aymar fue intervenido por mi persona de una rotura de cuerno anterior y posterior del menisco lateral de la rodilla izquierda. Se le realizó un procedimiento mediante una cirugía artroscópica, se le hizo la remodelación del menisco lateral, se encontró que el ligamento cruzado anterior estaba distendido y se le hizo un procedimiento de radiofrecuencia para hacer un repensado del ligamento. El menisco del lado medial estaba intacto y posteriormente, a los cuatro días de cirugía, él empezó su recuperación mediante fisioterapia y evolucionó. De ahí se fue Darío a la Florida Cup, estuvo haciendo la pretemporada en Estados Unidos y ha venido jugando todo el campeonato sin ningún inconveniente. Ahora, doctor, exactamente, ¿qué es lo que le está molestando a Darío que le impidió jugar el último compromiso? Darío tiene, efectivamente, porque no pudo hacer una rehabilitación completa por la intensa actividad en Barcelona, y no hizo una buena rehabilitación como debería haber sido completa y tiene ahorita una atrofia muscular de la pierna izquierda, del muslo izquierdo y una atrofia importante del cuádriceps. Eso, lógicamente, le ocasiona que el organismo, tratando de proteger esa rodilla, produce líquido en exceso y es lo que le molesta a él, pero si él quisiera puede jugar este domingo, mañana, hoy día, cuando quiera, porque dentro de su rodilla él no tiene ninguna lesión, inclusive en la noche de ayer se le hizo una resonancia para comprobar y todo está en perfectas condiciones. Entonces, Darío, simplemente es hacer una terapia, fortalecer y él podría estar, como usted le dice, podría estar a disposición del cuerpo técnico a partir del próximo partido. Yo le he dicho que pare unos, que se dedique de unas dos semanas a trabajar a tiempo completo en la recuperación de la masa muscular de su pierna. Perfecto, doctor, le agradecemos por la nota y, bueno, qué bueno que Darío entonces no tiene nada grave, como por ahí se estaba especulando, ¿no? No, 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 ninguno. Es más, yo le digo, y se lo puedo certificar, que si él quiere jugar mañana, que juegue.